Es la rumba que ya va a empezar Hay tiempo al balero que invito a tocar Es la rumba que ya va a empezar Y sigue en la clave, y a fin del cuero Reca fuerte, tú, tú, qué malero Y sigue en la clave, y a fin del cuero Reca fuerte, tú, tú, qué malero Así va, y a fin del cuero Así va, y a fin del cuero Así va, y a fin del cuero Este suena con la clave Y a fin del cuero Y a fin del cuero Reca fuerte, tú, qué malero Reca fuerte, tú, qué malero Reca fuerte, tú, qué malero Pero dos, qué malero Para que no sea mi gente Hoy te traigo al timadero Dos, qué malero Para que no sea mi gente Para que no sea mi gente Para que no sea mi gente, oye, freco el timbalero, bueno. Más que mal para los romperos. Venga, venga, José, triunfa, te digo, freco el timbalero. Más que mal para los romperos. Riqui, tiqui, 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 tula, papá. Oye, qué rico, rico, mira mi pelo. Más que mal para los romperos. Para que no sea mi gente, oye, y en el timbalero, bueno. Más que mal para los romperos. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!